Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con la racha anterior, la racha número 127 en esta racha número 128, perdón que me equivoco, pero bueno, vamos a continuar con un poco de repaso y posteriormente iremos a la siguiente unidad que tenemos pendiente, si es que tenemos tiempo o si más bien no tenemos demasiadas unidades, estuve viendo y simple y solamente tenemos dos unidades que repasar, así que creo, creo que no habría problema alguno, ya que sería nomás la de objetos que está ahí arriba y la de futuro inmediato, ya todas estas están en dorado, posiblemente mañana se pongan para repasar e iríamos después por naturaleza 2, pero vamos a ir primero por lo primero, así que vamos a hacer esto rápido, sencillo y rápido, rápido, sencillo, rápido, 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 sencillo y fácil, así que le vamos a reforzar prácticas sin límite de tiempo, y básicamente sería todo, ok, practiquen, el muro, ok, perfecto, el muro, perfectísimo, continuar, la máquina, la máquina, la máquina también puede ser, se puede traducir como, sí, máquina, continuar, perdón, radio, así fácil, radio, tal cual, Es mi bote o es mi botella, es mi botella, perfecto, perfecto, él tiene un zapato y una cartera, ven, él tiene un zapato y una cartera, Vamos a hacer esto un poco de lado, perfecto, calificamos, continuamos, teléfono, ok, estamos ahí, sería teléfono, perfecto, continuamos, Ok, donde está la pasta de dientes, perfecto, donde está la pasta de dientes, bien, ok, la fruta está en la canasta, bien, la fruta está en la canasta, perfectísimo, continuamos otra vez, Mi madre tiene una máquina de café moderna, moderna, my mother has a mother coffee machine, vale, calificar, continuar, ¿Cuál celular? ¿Cuál celular? ¿Cuál celular? Perfecto, continuar, los muros, perfecto, bottle, perfecto, tengo una radio, I have a radio, bien, tienes un teléfono, celular, do you have a cell phone? Perfecto, pared, ya lo habías dicho, es wall, muro, pared, es básicamente lo mismo, continuar, ¿Cuál celular? ¿Qué es la pasta de dientes? Ok, what is the tooth, con D, si mal no recuerdo, sí, con H, perdón, tooth paste, ok, perfecto, Continuar, I have my wallet, I have my wallet, o billetera, ok, cartera, is there a telephone here? Is there, is there, is there, the telephone, is there the telephone here? A ver, ¿Hay un teléfono aquí? ¿Hay un teléfono aquí? Un teléfono, ok, perdón Ok, calificar, continuar Mi básquet está debajo de la mesa Perfectísimo ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? Sí, tengo uno Continuar, y bueno Esos serían los primeros 10 de experiencia que obtenemos No está nada que nada mal Pero vamos a ir a lo demás, ok Vamos a continuar con la siguiente unidad Y bueno, vamos a ver Practicamos objetos bastante, bastante bien Y bueno, lo que les decía Vamos a ir directamente a la siguiente unidad Que es la de futuro inmediato Al menos claro que tengamos alguna unidad Para reforzar antes de tiempo Así que creo que no es el caso Así que lo que vamos a hacer es futuro inmediato Y vamos a darle a reforzar Y directamente a práctica sin límite de tiempo Que se me olvida Le damos Ok They are going to wait for me Ellos me van a esperar o van a esperarme También podría ser Continuar She is going to find it Ok Ella va a encontrarlo, ok O lo va a encontrar Es lo mismo Ella va a encontrarlo O ella lo va a encontrar Que es básicamente lo mismo Continuamos This is not going to look good This is not going to look good Si, no, no se mira nada bien You are going to define the menu You are going to define the menu Perfectísimo Continuamos I am going to sleep tonight Voy a dormir esta noche Lo dice como si fuera No fuera algo de todos los días Voy a dormir esta noche Neche Perfecto I am going to tell you something Ok Voy a decirte algo Voy a decirte algo Bien I am not going to leave today I am not going to leave today Ok No me voy a ir hoy No me voy a Sí, leer Continuar I am going to discover a country Ok Voy a descubrir una ciudad Ok Voy a descubrir una ciudad Una ciudad maya Te la Te la Cubrir Te la creería más Voy a descubrir una ciudad Perfecto Si, no Una nación Es que Sí, una nación Un país Perdón Lo siento We were going to win We are going to win Perfectísimo The students are going to define the words The students are going to define the words The words Ok Continuamos We are going to leave soon Ok Voy Ok Vamos a irnos pronto Ok Vamos a irnos pronto Hoy Pronto Bien Perfecto Voy a esperar hasta mañana Voy a esperar hasta mañana Perfecto You are going to look You are going to look Bien, bien Who is going to win ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees que gane? You are going to look You are going to look Ok Vas a mirar Vas a mirar Perfecto I am going to sleep tonight I am going to sleep tonight Perfecto You are going to look at me Admin 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 Perfecto Los estudiantes van a definir las palabras The students are going to define the words Ok The students are going to define the words Ok Calificar Continuar I am going to define it I am going to A ver ¿Qué dije? I am going to define it Ok Define it Ok Perfecto Vamos a encontrar una batería para el coche Ok Nosotros No Vas a encontrar Perdón You are going to find A battery For the country For the car Ok Perfecto You are going to find Vas a encontrar A battery For the car Ok Battery le puse Pero es battery Ok Con Si lo siento Continuar I am going to discover a country I am going to discover a country Voy a descubrir Un país Ok A Descubrir Un País O una nación Que van a nasciendo exactamente Lo mismo Le vamos a continuar Y así obtendremos Nuestros siguientes 10 puntos de experiencia Para hacer un total de 20 De los 50 necesarios Para completar La racha Número 128 Perdón Se me fue Le damos a continuar Practicamos verbo en futuro inmediato Ya saben el going to Así que no está Que nada mal Y se supone Que ya tendríamos Todas las unidades Que ya hemos repasado Más bien Que ya hemos hecho Que ya hemos completado Al 100% En dorado O sea Totalmente Repasado A lo menos Eso es lo que se supone Y lo que vamos a hacer Es ir directamente A la unidad de naturaleza Y continuar Con lo que nos habíamos quedado Que vendrá siendo En la lección número 2 En donde vamos a aprender Las palabras Good Lake Foggy Tent Ships Camping Y must Ok Son bastante sencillas Las palabras Creo que no puede haber Algún problema Algunas son muy fáciles Otras son un poquito Complicadas Pero creo que se pueden Llegar a entender Bastante Bastante bien Le damos A empezar Y vamos a ver Que tal está We need to buy a tent Before we go camping Ok We need to buy a tent O sea Una tienda Por así Una carpa Una tienda de campaña Vaya Antes de ir a acampar Ok Antes de Que Nosotros Antes De ir a acampar Algo así Pero bueno Vamos a dejarlo Como lo dije Necesitamos Comprar Comprar Una Tienda Antes De Ir A Acampar Perfecto Básicamente sería eso Más sencillo Continuamos We will visit the lake again next summer Ok Visitaremos el lago Otra vez El siguiente verano Ok Perfecto Visitaremos El lago Otra Vez El Siguiente El Siguiente Verano Perfecto Bien Are they going to swim at the lake this weekend? Are they going to swim at the lake this weekend? Posiblemente Continuar There will be sheep in the valley There will be sheep Vendrá siendo Habrá Sí They will be Sheep Sheep Es este Ovejas Ok Ok En el valle Ok Habrá ovejas en el valle Habrá Ovejas En el valle Ok Perfecto It will be foggy tomorrow morning Estará nublado Foggy es como nublado Con niebla O neblinoso Brumoso Nublado Tiene muchas palabras Ok Estará Brumoso Vamos a dejarlo en nublado A ver si me lo acepta Eh Eh Mañana por la mañana Ok Estará 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 Nublado No sé por qué lo estaba haciendo como Pregunta Mañana Hoy Mañana Por La Mañana Ok Estará nublado Mañana por la mañana Calificar Perfecto Me la agarra bien como nublado Así que no está nada mal Pero foggy es básicamente nublado Con neblina Como lo quieras decir Continuar He does not like camping He does not like camping ¿A quién no le gusta acampar? En fin We will be walking in the woods near our house Ok We will be Estaremos caminando En los En los En el bosque Perdón En el bosque Cerca De nuestra casa Básicamente Ok Estaremos Caminando En el Bosque Cerca De Nuestra Casa Perfecto He does not like camping Él no le gusta acampar O a él no le gusta acampar Sería como que más correcto A él A él no le gusta acampar Perfecto Perfecto There will be sheep in the valley They They will be sheep A ver, no There will be sheep in the valley Ok Sheep in the valley Perfecto Habrá ovejas en el valle Perfecto Can we buy a tint at the park? Ok Podemos comprar una tienda en el parque Perfecto Podemos Comprar Una Tienda Una tienda En el Parque Me refiero Con tiendas Me refiero a una casa de campaña Una tienda de campaña Ok Calificar Continuar Algunas ovejas comieron su comida Ok Algunas Ovejas Comieron Nuestra comida Perdón 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 Nuestra Comida Ok Perfecto Continuamos He does not like camping He does not like camping Ok Perfecto I heard there was a fire in the woods last night Ok Oí que había fuego En el bosque La noche pasada Básicamente Oí Oí que había fuego Básicamente Había O hubo Dejámoslo en hubo Un fuego Ajá Un Fuego En el Bosque La Noche Pasada Perfecto Oí que hubo un fuego En el bosque La noche pasada Perfectísimo Camping has been impossible This year Ok Acampar Ha sido imposible Este año Perdón Acampar Acampar Ha sido Imposible Este Año Creo que así es Ah Se me olvidó que la A va con H Jeje Jeje Lo siento Habrá niebla Mañana Por la mañana Ok Perfecto There Will Be Foggy Tomorrow Monday Morning Morning Ok Fog En teoría No Habrá Sí Sí Cierto Habrá Habrá niebla No Estará Que es diferente Cierto Cierto Pero es lo mismo Habrá Will be Bueno Bueno en fin Estaba Diferente Pero bueno en fin Ni modo Continuar Visitaremos el lago De nuevo el próximo We are going to visit No We will visit the lake Again next summer Perfecto Habrá ovejas En el valle Ok There Will Be Sheeps In the Valley Sheep A ver Habrá oveja There Cierto Al estar There Be En fin Continuar Habrá Niebla Mañana Mira Es lo que les digo It will be Foggy Es exactamente Habrá Ah vale 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 Ya vi mi error Es con It Y el otro Es con Ok ok Perfecto Ok perfecto It will be Foggy Tomorrow Monday Morning Que vendrá siendo este Ok Perfecto It will be Foggy Tomorrow Morning It will be Foggy Tomorrow Morning Perfecto We will visit The lake Again next Summer We will visit The lake Again next Summer Uy que está Complicadita Camping Has been Impossible This Year Ok Acampar Ha sido Imposible Este año Ya lo habíamos Listo Acampar Ha sido Imposible Ah son las que Estamos Repitiendo De los erróneos Acampar Ha sido Imposible Este Año Bien Habrá Niebla Mañana Por la Mañana It Will Be Foggy Ahora Si Tomorrow Morning Ok Perfecto Y por último Habrá ovejas En el valle Ok There Will Be Ship Ship In the Valley Ok Continuar Perfectísimo Y bueno No sería mal No estaría mal Otros 10 puntos Para hacer un total De 30 No está nada Que nada mal Y bueno Vamos a continuar Con lo que sigue Que es la siguiente unidad Que va a ir haciendo La unidad Número 4 No la unidad Número 3 Perdón Y bueno Vamos a ir directamente A continuar Y nos vamos Como ya dije A la lección Número 3 En donde aprendemos Las palabras Insects Storm Brain Rain Cloth Unfortunately Fishing Y cloudy Ok Vale Creo que están sencillas Pero Algunas complicaditas Le damos a empezar Y vamos a ver Que tal nos va Ok Ok Piensas que habrá Algún insecto Ok 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 Piensas Que habrá Algún Insecto Que habrá Insectos Algunos insectos Insectos Ok Perfecto Piensas que habrá Algunos insectos Bien Ok Pescar Es nuestra Actividad Favorita Fishing Ok Pescar Es nuestra Actividad Favorita Bien Perfecto Pescar Con doble C ¿En serio? ¿Por qué lo puse Con doble C? Bueno En fin Calificar Es su actividad Favorita Perdón A ver Espabila Do you think There will be any insects? Do you think There will be any insects? Perfecto Crees Pero piensas Que habrá insectos Bien Continuar There will be a storm tomorrow Habrá Una tormenta Mañana Perfecto Habrá Una Tormenta En el capítulo anterior Thunderstorm Lo traducían También como tormenta Pero es tormenta Eléctrica Y esta es tormenta Como tal Ok Habrá una tormenta Mañana Perfectísimo You need to wear a raincoat Tomorrow Raincoat Ok Es impermeable Ok Coat Es abrigo Rain Lluvia No tiene más misterio Abrigo Lluvia Vale Te la paso Necesitas Necesitas Vestir Un Impermeable 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 Si se dice Impermeable Si Mañana También puede ser Necesitas llevar Un impermeable Mañana Pero creo que está bien Calificar Continuar They are watching The storm outside They are watching The storm outside Ok A ver si no No los pillan It was cloudy Last week Estaba Estaba Nublado Es cloudy Es más nublado ¿Verdad? Si es cierto Porque foggy Es Nebuloso Nebuloso No Brumoso Niebloso Con niebla Básicamente En fin Creo que ahí ya Entiendo un poco La diferencia Con foggy Y cloudy Si porque nublado Es más arriba Y foggy Es como que más abajo Cuando está No puedes ver A más de 3 metros Ok Me dejo de leerme Estaba Nublado Uy La semana Pasada Perfecto Desafortunadamente Estará Frío Y húmedo No Sí Y húmedo Hasta septiembre Ok Desafortunadamente Desafortunadamente No sé si se escribe Aquí Así Vamos a ver Desafortunadamente Así lo voy a dejar Desafortunadamente Estará 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 Ya entiendo Entiendo Una es estará Y la otra Habrá Ok 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 Perdón Perdón Estuve ahí Con el It will be Y el There will be Un poco confundido Pero It will be Es estará There will be Y es ¿Cómo se llama? Habrá Pero bueno Estará Frío Y Húmedo Hasta Uy Septiembre Ok Vamos a ver Calificar Desafortunadamente La tengo correcta Estará frío Y húmedo Hasta septiembre Bueno Las tiles son las únicas Que me fallan Le vamos a continuar Fishing Is his favorite Activity Fishing Uy 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 ¿Qué me pasa? Fishing Fishing Is His Favorite Activity Favorite Activity Activity Ok Perfecto Fishing Is his Favorite Activity Perfecto They are watching The storm Outside Ok Ellos están viendo La tormenta Afuera Ok Ellos Están Viendo La Tormenta Afuera No sé por qué se me está complicando tanto ahorita Ok Él necesita comprar Un impermeable Porque Va a llover Esta tarde Ok Él Necesita Comprar Comprar Un Impermeable Porque Because Va junto ¿No? Sí Porque Ok Va A Lluver Esta Tarde Ok Perfecto Continuar Is it going to be cloudy Ok Is it going to be cloudy It going to be cloudy Is it going to be cloudy O sea, como pregunta Va a estar nublado Tomorrow Puedes agregarle Ok Pescar Será Difícil En este clima Ok Pescar Será Difícil O estará difícil En este Clima Perfecto My brother wants to add some insects to his collection Ok Mi hermano quiere agregar algunos insectos a su colección Perfecto Mi hermano quiere agregar algunos insectos a su colección Ok Vamos a ver, ¿sí cierto? Perfectísimo Un for A ver, no sé cómo se escribe Fortunality Ok Fortuna Eh Tally Ok Perfecto Un for Tally Eh Va a estar frío It Eh It will Be Cold Eh 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 Wet Until September September Me estoy tratando de acordar y creo que así iba Ahí está, perfecto Continuar Estás diciendo que estará nublado hoy Están diciendo que, perfecto, perdón Eh Que siempre lo tomo como pregunta, no sé por qué Ah They are going saying it will be cloudy today Perfecto Eh Continuar Tú necesitas usar un impermeable mañana, ¿ok? You need You need To wear To wear Rain Coat Tomorrow Uy Coat Tomorrow Ok Perfecto Perfecto Pescar es una actividad Es su actividad favorita Fishing is his favorite activity Perfecto There will be a storm tomorrow There will be a storm tomorrow Perfecto It was cloudy last week Ya la habíamos visto Esa que no No es necesario Traducirlo O decir algo Ok Ahora sí Pescar Es Su Actividad Favorita Perfecto Calificar Continuar Y bueno Otros 10 puntos de experiencia Para hacer un total de 40 Y bueno Ya se saben el resto Me falta la última unidad Tanto del día O los últimos 10 de experiencia Más claro Para completar la racha Pero también me falta A su vez La última lección de esta unidad Que vendría siendo la lección número 4 Así que vamos a cerrar redondito ¿Ok? Así que bueno Vamos a ir a la lección número 4 Como ya dije Y vamos a utilizar O aprender las palabras Heel Lately Kick O kite Creo que se pronuncia kite Cloud Fog Desert Y cool Ok Cool Ok Vamos a empezar Y vamos a ver qué tal The valley will be the perfect place to fly The valley will be the perfect place to fly a kid A kid Ok No sé qué es esta Que vendría siendo cometa Ok Ok Papagayo Cometa Me suena a un papalote Como se dice aquí en México Papalote Es una cometa No es más misterio Ok El valle Estará O más bien Será El lugar perfecto Para volar una cometa Perfecto El valle Ay No lo estoy escribiendo El valle Será Una Será El lugar perfecto El lugar Perfecto Para Volar Una Cometa Ok Vamos a ver en qué me equivoqué Ah Me faltó El Que serie Wey El valle Será el lugar perfecto Para volar una cometa Así es básicamente lo que yo estaba diciendo Continuar Mira esa gran nube Por así decirlo Large O sea Mira Mira Esa Gran nube Ok Perfecto Are they going to buy a kite Are they going to buy a kite Perfecto Otra vez vamos a escucharlo Que quiero ver cómo se pronuncia kite Are they going to buy a kite Kite Ok perfecto Eh Vas a comprar una cometa No We usually have a lot of foggy in August Ok A ver Nosotros usualmente tenemos Ok Nosotros A ver escribe bien Nosotros Usualmente Tenemos Eh Mucha Niebla En Agosto Ok Perfecto Continuamos Ok Estará Cool Fresco Genial Creo que en este caso se refiere a fresco No genial Pero bueno El clima El clima Estará Eh Fresco Perdón Fresco En Agosto Perfecto Depende de tu definición de fresco Pero bueno Calificar Continuar There will be heavy fog in the morning There will be Heavy fog in the morning Ok Habrá una neblina intensa O fuerte O densa También se podría decir Eh Por la mañana Ok Continuar The desert will be really hot The desert will be really hot Desert con una S Acuérdense que con otra muy diferente es poster por así decirlo Pero bueno El desierto Estará Realmente caliente Ok O caluroso También se podría decir Ok El desierto El desierto Estará Estará Realmente Caluroso Caluroso Ok Perfecto ¿A dónde Fue esa nube? Where Go No No Es que fue Bueno Vamos a escribirlo Y ya veremos That Claude No Where did that Claude go? Ok Ok Where did that Claude go? Vaya eh Continuar There will be heavy fog in the morning Ok Habrá neblina Intensa En la mañana Ok Habrá Neblina Intensa En la mañana Perfecto Look at that large cloud Look At Look At That Large Cloud Ok Calificar Continuar Ya me la sabía He has not gone to the lake lately El A ver A ver A ver Esta me confunde el gone Es ido a El Ha ido El no ha ido Perdón Gona Si si cierto El no ha ido Eh Al lago Últimamente Ok El No Ha Ido Al Lago Últimamente Últimamente Ok Perfecto Are they going to buy a Ok Ok Van A comprar Ay Kite Es este Se me olvida Cometa Van a comprar una cometa Ok Van a Comprar Una Cometa Ok Perfecto Is there going to be any A ver Is there going to be any Fog Any qué Is there going to be any Fog Any Fog No No es Fog Es otra cosa Is there going to be any Fog A ver Otra vez Is there going to be any Fog Pues entiendo Fog Ok Va a haber niebla Va A Estar Bueno en fin No lo entiendo En serio Lo entiendo No lo entiendo Ok Ok Podemos Volar Una Una Cometa Mañana Por la Tarde Ok Perfecto Ok Podemos subir la colina después Ok Podemos Podemos Subir La Culina Después Ok Subir en Caminando Claro está Calificar Continuar El desierto Será muy caludoso The Desert Will Be Será Muy caluroso O realmente caluroso Ok Really hot Que es la La Realmente la que nos importaba Calificar Continuar Que tal si bajamos la colina más pequeña por allá Eh Bien If We No How About We Walk Down The Small Rain Over There ¿Qué es eso? Continuar Ha llovido mucho últimamente Ok It Has Rained A Lot Lately Ok Es esta Continuar The Weather Will Be Cool In August The Weather Will Be Cool In August Perfectísimo You Will Need A Lot Of Water Because The Desert Is Dry You Will Need A Lot Of Water Because The Desert Is Dry Perfectísimo The Valley Will Be The Perfect Place To Fly A Kite Ok The Valley Will Be The Perfect Ok Es la Que Nos Equivocamos El Valle Valle Ahora Si Estará O Será Más Bien Dicho Será El Lugar Perfecto Para Volar Una Cometa Ahora Si A Donde Fue Esa Nube Where The That That Cloud Go Ni Idea Pero Se Supone Que Esa Correta Y Bueno Continuamos Y Así Obtendremos Nuestros Últimos 10 Puntos De Experiencia Para Hacer Un Total De Los 50 Necesarios Para Completar La Racha Del Día De Hoy La Racha Número 128 Y También Terminaríamos Con Esta Unidad Que Vendrá Siendo La Unidad De Naturaleza 2 Que Estuvo Complicada Porque Lo cual Es Complicado Pero Bueno Le vamos A Continuar Nos Dice Que Aprendimos Naturaleza Y Por Supuesto Nos Dan Nuestros Dos Lingots Por Haber Completado Por Primera Vez Esta Unidad Y Bueno Vamos A Dar Por Terminado El Video De Hoy Creo Creo Que Ya Hemos Hecho Bastante Pero No Sin Antes Checar Esto Que Tenemos Aquí Que Dice Has Ganado La Apuesta Mantenida De Tu Racha Por 7 Días Y Has Recibido 10 Lingots Está Bastante Bien Y Bueno Como les Dije Vamos A Terminar Pero Bueno Vamos A ver Un Poco Que Es Lo Que Unidad Sigue Que Vendrá Siendo Esta De Amigo 2 Y La Rápido Más Ágil Pero Bueno No Se Pudo Así Que Vamos A Dar Por Terminado El Día De Hoy Por Quinta Vez Lo Digo Pero Bueno En Fin Espero Que Es Suficiente Y Por Último Una Frase Del Capítulo Anterior Que Vendrá Siendo May The Fourth Will Be You O Algo Así Que La Fuerza Te Acompañe Algo Así En Fin Ya Lo Veré Como Como Decirla Realmente Pero Adiós